Una mamita hermosa que se llama Flor Nunca imaginé que me entregaras un querer Nunca imaginé que me quisieras Vamos años de amarnos sin saber Que estos corazones se quisieran Tú tienes tu novio, yo ya tengo a mi mujer ¿Cómo es posible que me quisieras? Somos de dos caminos distintos de recorrer Si te quiero amar, ¿de qué manera? Seremos amantes, seremos amigos Me quiero y me quieres, tú a mí me esconden y vos Vivimos momentos llenos de cariño Pero despertamos en distinto de mi vida Gracias a ti, mi primo Para leer el salón fresillo Acá tecas Nunca imaginé que me entregaras tu querer Nunca imaginé que me quisieras Dos años de amarnos sin saber Que estos corazones se quisieran Tú tienes tu novio, yo ya tengo a mi mujer ¿Cómo es posible que me hicieras? Somos de dos caminos distintos de recorrer Si te quiero y me hicieras Si te quiero amar, ¿de qué manera? Seremos amantes, seremos amigos Te quiero y me quieres, tú a mí me esconden y vos Vivimos momentos llenos de cariño Pero despertamos en distinto de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!